Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este nuevo Café TL que hacemos en este capítulo junto a Cristian Zamorano. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien. Oye, repetimos plato porque había harta cosa. Mira, en realidad, sea honesto, hasta ayer en la tarde, cuando hablamos de la pauta, iba a ser un poco forzado este episodio, pero a las once y cuarto de la noche, me llega un WhatsApp, me llega un WhatsApp de... ¡Oh! Respecto a las negociaciones para el gobierno regional, yo dije, ah, esto es hermoso. Y hoy, además, es como que Diosito escucha el podcast. Como que Diosito escuchó, o es ahí que nos faltan un par de temas. Un par de temas. Diosito dijo, toma, amanecimos hoy día, toma. Juega, juega. Oye, hay varios temas que vamos a conversar hoy día. A ver, mira, el viaje a Paraguay vuelve a la palestra por una derivada, digamos, de una publicación que hizo hoy día el Mercurio Antofagasta, que saludamos a todos los chicos del Mercurio. También vamos a hablar sobre este WhatsApp, que me llegó anoche. También surge un nuevo candidato que se va a inscribir en la papeleta para el gobierno regional, que es Fabián Asandón, cómo va a rearticular esto. Y además, la tendencia de redes sociales de algunos candidatos. Es como que a veces, como le dicen los cabros, como que da cringe. Sí, un poquito. Así como, ay, no, no es la forma. Además, hay una propuesta que sale para la municipal de Antofagasta, que yo creo que se puede extrapolar respecto a, deben hacerse o no test de droga los candidatos que esperan en el contexto del quema organizado que estamos viviendo acá. Ahí vamos a abordar también. Y Calama con Daniel Augusto, que generó el primer desencuentro público. Han tenido un privado, pero público entre los dos líderes parlamentarios de la región de Antofagasta por parte de Renovación Nacional. Menos mal que no vea pauta. Menos mal. Es que por eso digo, Diosito dijo fin. A ver, partamos por lo primero. Yo del contexto, la ruta 24 es una ruta que una tocobía con Chukicamata, que es clave para el corredor biooceánico. O es importante para el corredor biooceánico, que dijo concesiones del mob. Dijo, ¿sabe qué? Tome, esta es su concesión. Mire, haga un barquito, hágase un barquito y tome y llévelo al mar, porque dijo esto, nosotros lo rechazamos. ¿Cuál es el punto de esta derivada? Esa es la publicación que tiene el Mercurio Antofagasta hoy día. Es que lo rechazaron esa ruta clave para el corredor biooceánico en mayo. Y el presidente fue hace una semana a Paraguay a impulsar el corredor biooceánico. Sí. Entonces salta la pregunta. ¿El presidente no tenía idea que el mob le había rechazado una ruta clave? O lo sabía. O lo sabía y lo omitió. ¿Por qué? ¿Por qué es delicado esto? Porque las opciones que se abren, y lo consultaba con ex autoridades de gobiernos anteriores que entienden de la materia, me decía, mira, las opciones que hay tras este rechazo de concesión es que se haga un nuevo diseño, un nuevo estudio, o sea, que privado haga nuevamente un estudio para decidir si efectivamente estas cifras sí calzan al mob y lo autorizan. Me dijo, eso no toma menos de dos, tres años. O la otra opción, que incluso lo ha levantado a nivel local, es que el mob coloque de su plata para construir esa ruta que rechazó vía concesiones. Eso va a pasar, me decía. El día del Nispero y tres cuartos, aunque fue otro término que ocuparon. O sea, eso me dijo, es inviable, eso no va a pasar, eso no existe, me dijo, ni siquiera es opción. Eso es, no, no es real. ¿Entonces? ¿Moraleja? Es que el viaje a Paraguay fue un bluff. Uff, el viaje a Paraguay fue anecdótico. Y acá yo centro la pregunta en el presidente de la República, porque finalmente ese. ¿Autoridades locales pueden no saber, claro, si finalmente concesión el mob es extremadamente hermético? No, no pertence. Pero que el presidente no supiera. O su asesor es o las personas encargadas de informar. Alguien le dijo, presidente, ¿sabes que antes hubiera un avión presidencial camino a Paraguay que embarcó, además, a todos los comitivos políticos del norte de Chile, autoridades, vamos a entrar allá, que esto va? Imagínate, los paraguayos le vienen hoy día a la prensa y dicen, ajá. O sea, no es que no vaya, pero es mucho más difícil avanzar. O sea, esto claramente es un retroceso para el proyecto Correo del Bucadoceano. Y que se sabía, insisto, meses antes que el presidente viajara. Mira, hay dos cosas. Yo no me manejo tanto del tema de lo que concerne la inversión en cuanto a grandes obras que son imprescindibles para hacer concreto y hacer carne o hacer infraestructura este proyecto de los corredores bioceánicos, porque en realidad es un conjunto de infraestructura que hay que construir y conectar entre ellas. Es decir, no hay idea más linda que el corredor bioceánico para impulsar acá un crecimiento económico que puede ir de la mano con un desarrollo, porque simplemente si hay infraestructura de primer nivel, toda esta región, la macro región, como lo indican los especialistas acerca de este tema, va a conocer un cierto boom. Es decir, que Brasil, que la fachada atlántica tenga salida sobre la fachada pacífica a través de conexiones viales y de cualquier otro tipo. ¿Te imaginas la inversión que eso necesita? Y hay un hombre que hace años que habla de aquello, que hoy en día es senador, que dejó a su hijo como alcalde en Iquique, que es Jorge Soria. Y Jorge Soria, porque yo estudié el tema, hay tres proyectos de corredores bioceánicos, Jorge Soria siempre habló del hito 60 y siempre él habló de la conexión con Uyuni, con Bolivia para poder llegar a Brasil y que hay que fortalecer esto con la salida de Iquique. Pero Iquique no tiene profundidad y todo eso. Para no seguir latiando, lo que te quiero indicar acá es que el tema hace más de 30 años que se habla. ¿Cuál es el avance? Cero o muy poco. No hay conexión internacional. El único, yo creo que lo que hizo Perú con el puerto de Hilo, bueno, lo que hicieron los chinos en Perú con el puerto de Hilo, es un avance mucho más significativo que cualquier otro en Chile para poder crear el corredor bioceánico. Y yo creo que los chinos van a ser concretos, van a concretar el corredor bioceánico de aquí a una década y no estoy seguro que van a considerar a Chile. Por ende, ¿de qué sirvió el viaje? Bueno, yo analizo una vez más, no en proyectos políticos, es decir, de gran envergadura y sobre el mediano y largo plazo, sobre la contingencia. ¿Y cuál era la contingencia durante ese periodo donde ocurrió ese viaje? La fusión de Frente Amplio, de los partidos que componen hoy en día Frente Amplio. ¿Quién se metió en eso? Gabriel Boric. Gabriel Boric, el presidente de la República, mandó gente especialista de su color político, de convergencia social, para justamente negociar la directiva. Es decir, en Chile, el presidente de la República no es simplemente el jefe de Estado, no es simplemente el jefe de su gobierno, no es simplemente el jefe de su mayoría, es también el jefe de las negociaciones que concernen la fusión de un partido político. Entonces tenemos un hiperpresidente y ante aquello, porque ves que las negociaciones se demoran, ¿a quién lleva, a quién rescata? A una figura de, antiguamente del Frente Amplio, de Revolución Democrática, Catalina Pérez, la diputada, que hoy en día, es una muerte caminando, políticamente hablando, la lleva en la comitiva, ¿a quién reúne? A Ricardo Díaz. ¿Por qué a Ricardo Díaz? Porque también a un momento dado se escuchó en los pasillos que el presidente de la República iba a meterse en las negociaciones para decidir si todo el sector de izquierda va detrás de un candidato o de varios. Y en ese sentido, él iba a decir que vaya detrás de uno solo. Entonces, ¿ese viaje servía realmente para hablar de los corredores borsiánicos? ¿Servía realmente a hacer concreto el bonito discurso que va a tener él, llegar a hablar sobre todo el potencial de los corredores borsiánicos? ¿O en realidad estaba haciendo cocina interna? Y yo, ante la dureza del dato administrativo, la dureza del dato duro, una vez más nos damos cuenta que era una politiquería. ¿Y por qué politiquería? Porque Ricardo Díaz, como Catalina Pérez, ambos lo necesitan en su situación política electoral, pero para nada lo que coincide en la proyección de la región y del país. Oye, relacionado un poco, ayer me llegó un WhatsApp. De hecho, te lo voy a leer. No te voy a leer el remitente, pero te voy a leer el contenido. A ver, 11 y cuarto de la noche. Que todos los que me conocen saben que ahora uno está durmiendo, pero casuísticamente había jugado a la pelota. No cuando eres periodista, no cuando eres periodista. No, no cuando eres periodista. Dale un vistazo por lo menos. Y me dice lo siguiente, dice, se quebró la mesa. Mira. Y yo, inmediatamente, ¿qué hizo mi hija Josefina? Pero no era de mi señora. Me dicen, se quebró la mesa. El jueves se inscribe candidatura Marcela Hernando a gobernadora regional. Mira. Yo inmediatamente llamo de vuelta. Digo, a ver, a ver, a ver, a ver cómo es eso. Y me dicen, a ver, todo este escenario de WhatsApp en función de la mesa que se quebró, una fuente relacionada con las negociaciones. No es que me escribió el caballero de la esquina y... No. Ese es el escenario de la noche del lunes. Ya. ¿Por qué pongo este acento? Porque es conocido y acá en la región hay varios que se lo han a... A última hora. Sebastián Videla. Sebastián Videla. Lo dejaron fuera competencia. Supuestamente se habían quedado los papeles que justo no pudieron inscribir en el pro y todo el tema. O sea, hasta, o mejor dicho, hasta este martes. Y el próximo WhatsApp. Y el próximo WhatsApp. Hasta este martes la mesa de negociadoras gobernadoras regionales se quebró y el partido radical se habría montado en el macho, junto además creo que la democracia cristiana, para inscribir candidatos a competir a gobernador regional porque sigue siendo un factor de tensión, eso del que tiene mantiene. Sí. Un paradigma inventado acá en Chile. Sí. Eso es made in Chile. Entonces, yo lo que tengo entendido, y además me puse a llamar por teléfono a otra persona, me decían mira, Marcelo Hernández debería estar viajando a Santiago, si no es hoy día mismo, los próximos días, porque el partido radical, tras bajarse la mesa, dijo que iba a inscribirla, es la fuente que me dijeron a mí, digamos. Ahora hay que esperar. La fecha clave es el 29 de julio, ahí vence. Todavía es muy largo el tramo, pero hasta este martes la mesa se había quebrado. Sí, yo creo que es una decisión lógica y es una buena decisión en el sentido que teniendo dos vueltas, tú puedes llevar, yo creo que son dos candidatos fuertes, Ricardo Díaz y Marcelo Hernando. Sí. Y Marcelo Hernando, que lo queramos o no, disculpe, ha realizado una pre-campaña, porque una campaña en realidad muy eficiente, con mucho trabajo y con mucho desplegue. Entonces yo no veo por qué habría una razón, hay una razón a que sea validada su candidatura, ¿me entiendes? Y además hay una acumulación de hechos muy llamativos por parte del gobernador y toda la jugarreta que ha hecho de, porque si bien hay aspecto técnico que justificarían la contratación de asesores de diferentes colores políticos relacionados con partidos que lo apoyarían para su candidatura, esas jugarretas van a caer en nada. Y eso también me parece una buena noticia, porque básicamente va a tener que, contrató gente entonces, no por razones electoralistas. Entonces yo veo que el trabajo de Marcelo Hernando me parece muy serio. El de Ricardo Díaz, yo encuentro que su balance no es extraordinario, para no decir que es mediocre, es apenas pasable, yo creo que no es ni pasable. Y cuando tú ves, por ejemplo, la actitud de otras políticas como Catalina Pérez, la diputada Catalina Pérez, acá lo que está sucediendo es que hay todo un sector que está golpeado por el caso Fundación, o el caso ProCultura, que se puede bajar el fiscal o no fiscal, pero el caso ProCultura fue llamativo y a mí me llamó mucha atención porque ahí demuestra que había algo que olía mal. El caso Fundación es una vergüenza sin nombre y que hay que realmente llegar al fondo de aquello. Y tú ves que los políticos se mueven, los que criticaban la vieja política, bueno, utilizan la misma artimaña que la vieja política. Y Catalina Pérez, por ejemplo, hoy en día se está acercando a los ramaderos, que es todo lo año un problema la definición del lugar de los ramaderos y hasta le pidió ella misma por algunos ramaderos, una señora que además está excusada me parece que tiene una querella por estafa, por distribuir terrenos que no tenía que merece la señora Carolina Alcaide, y recibe hasta una respuesta en mayo de la Ceremi de Vida Nacional diciéndole, no, acá no se puede porque además esta señora tiene una querella por estafa. ¿Qué te quiero indicar acá? En vez de dar un paso al costado, en el caso de Catalina Pérez, en vez de reforzar o de urgirse para mejorar su balance, Ricardo Díaz, tú ves que están en el jueguito político de subir un avión, ir a Paraguay y en buen chileno dar jugo, porque hoy en día de un punto de vista diplomático, como tú dices el miembro del gobierno de Paraguay que lee hoy en día el Mercurio Antofagasta va a decir que fue todo eso, y no utilizaron para una jugarreta interna utilizando la palestra internacional. Y Ricardo Díaz contratando gente con fondos públicos, también se puede hacer la pregunta, está haciendo campaña con fondos públicos. ¿Qué diría el core Ricardo Díaz del actual del gobernador Ricardo Díaz? ¿Cómo qué diría el diputado Boric del actual, del actual actual del presidente? Entonces, nos estamos ahogando en la jugarreta política y reitero, como lo dije en el programa anterior todo eso en desmedro de proyectos que realmente sobre mediano y largo plazo aportarían y a la región y al país. En la vereda del frente, gobernador regional Diosito puso mucha pauta. Fabiano Sandú, punto firma. 2.200 y algo sobre 2.000 firmas, digamos, más de la que le necesitaba y se va a inscribir sí o sí. O sea, de quien yo, no tengo dudas, se va a inscribir, pese a haber juntado la firma. Yo creo que es Fabiano Sandú. No, es serio. Ese se va a inscribir. Es tipo serio. No está buscando negociarnos, sino que directamente se va a inscribir. ¿A quién le hace daño Fabiano Sandú y cuánto daño puede hacer? Pero, ya, mencionemos la derecha, tú mencionas la derecha. Analicemos la derecha, el contexto antes de que aparezca Fabiano Sandú. ¿Quién está? ¿Está el tiktoker o Carlos Cantero? Sí. Yo creo que está asesorado. Yo también creo. Y mal asesorado, honestamente. Yo creo que alguien se está sobrevaluando en su asesoría, pensando que tuvo algo que ver en la elección de la senadora más de lo que realmente influyó. Porque, además, repite el mismo modus operandi de grabación para la senadora como para su papá, para no mencionar nombre. ¿Y cuál es el otro candidato? El otro candidato es Carlos Arqueros, de República, ¿no? ¿Y qué pasó con Carlos Arqueros? ¿Cómo tú ves su trayectoria? Oye, ¿cómo que desapareció? Y yo creo que no se sostuvo en el tiempo. Tuvo un boom, pegó fuerte. Sí. Y después como que hubo un bajón. Sí, no, no, hubo efectivamente hubo un bajón. Entonces, piensa en el elector de derecha. ¿Qué ve él en su sector? El elector de derecha, tipo, que no va a votar izquierda. Claro, que no va a votar izquierda. Va a buscar opciones. Pero no un republicano. No, no, no. Va a buscar opciones. Va a buscar opciones. ¿Y Marcelo Hernando? En peor de los casos. Sí. Ya. Mira a Fabián Ossandón. Escucha su discurso. ¿Dónde nació? ¿Cómo evolucionó? Yo creo que ahí puede impactar mucho el electorado de derecha, Fabián Ossandón, y no tanto el de izquierda. Puede también abrazar un sector de la izquierda. Sí. Pero yo creo que ahí va a golpear, sin duda, hay un competidor más para quién, para esos dos que te vengo de mencionar. Creo yo. O sea, yo comparto lo mismo. Porque el electorado de derecha, mira, el electorado de derecha en general es más pragmático que ideológico. O sea, comparte ciertas miradas de sociedad respecto a su sector, pero al momento del voto yo lo siento mucho más pragmático. No quiere perder el voto. Al final no va a perder el voto, va a buscar dónde fugarse. Y ya ha dado ejemplos de aquellos en elecciones anteriores. Por ejemplo, el voto de Karen Rojo tenía un gran componente electorado de derecha, pese a que la derecha llevaba a sus candidatos. Sí, el de Jotán Velázquez también yo creo un poquito. Jotán Velázquez es lo mismo. O sea, el electorado, más allá de que te puede simpatizar, afinidad política con un candidato, igual tampoco quiere perder el voto. Absolutamente. Hay un sector del sector sur, un electorado de derecha, que siempre vota. Sí, sí, siempre vota. Y sigue la información y todo eso. Quizás no es grande, pero yo creo que influye igual. Yo creo que puede influir más. Pero como tú dices, seguro va a votar y va a buscar dónde votar. Sí. Y yo creo que ese daño lo puede provocar Fabián Asandón. Absolutamente. Y además, Fabián Asandón, ahora, sería muy complejo, en este caso, para Carlos Cantero, que Fabián Asandón, un cabro que, dentro de todo, es muy nuevo en la política. No, tiene la trayectoria de Carlos Cantero. Que le gane. Sería un hito. Independiente de que pase una segunda vuelta. Sí, sí, sí. El que le gane. Sí, sí, absolutamente. Sería como un punto crucial. O sea, sería como casi un... Sí. Ya aquí... Un nuevo episodio. Netflix, temporada 13. Claro. Y es como ir cerrando la puerta, ya... Porque a Carlos Cantero tampoco le quedan muchas opciones para postular un cargo de elección popular, siendo honestos. Yo creo que es su última, si no, habría que proponerlo en un cargo posteriormente, pero de diputado no creo, ya fue senador. Es muy difícil. Sí. Entonces, yo creo que Osandón puede ser un factor. Yo sí creo, y lo conversamos otra vez, el techo es que es muy conocido en Antofagasta. De hecho, yo creo que hubiese sido un buen candidato alcalde. Sí. Va a sacar una buena votación la última vez. Pero hay que ver cómo logra traspasar a la comuna. Ahora, la comuna de Antofagasta es muy importante electoralmente hablando. Sí. O sea, bueno, el fuerte. 300.000 personas. Ahora, el contra que tiene Cantero es cómo llegas a un electorado que no es el que te votó siempre, o no es el que te conoce siempre. Sí. Que es una persona que, hay que decirlo, es muy mayor. Sí. Que no está en TikTok. Es mayor, es mayor. Muy mayor. O sea, no, no, digamos, es mayor. Un electorado mayor. Porque el electorado más joven es difícil que enganche con alguien con las características de Cantero. Me cuesta observar. TikTok, por eso TikTok es el terreno de predilección de Sacha Rasmich. Ya le está apostando mucho en eso. ¿Por qué? Porque son menos de 30 años. Claro. Yo quiero pedirle al Cervelo cuál es el mapa electoral en cuanto a clase de edad, grupo de edad. ¿Cuántos electores de menos de 30 años hay en Antofagasta? Yo creo que la cifra nos puede sorprender. Nos puede sorprender y yo creo que ahí hay un bolsón de votos bastante interesante. A ese voto llega Carlos Cantero con su discurso, no creo. Estás haciendo, llamando a un votante concientizado con un cierto nivel sociocultural. Eso yo creo que hoy en día no te hace ganar. No. Y quizás, también como tú indicaste anteriormente, ese votante concientizado quizás también va a querer votar a ganador. Claro. Entonces, si otra persona hace una buena campaña, ese voto se puede ir a esa persona. Entonces, el voto hoy en día de una cierta edad te permite ganar. Yo creo que en configuración de votos voluntarios te hace ganar. Hoy en día tengo fuertes, fuertes dudas, serias. Y además hoy en día todavía sigue siendo un misterio si el gobierno va a vetar o no va a vetar la posibilidad de que se multe extranjero o no. Todavía hay un enredo en eso, dentro del mismo oficialismo. Yo te digo, has escrito una columna, la estoy tratando de hacerla publicar, pero a nivel nacional. Ya lo dijiste la otra vez. Entonces, toda esta legislación en torno a voto obligatorio, voto voluntario, voto extranjero, voto de los extranjeros, el viaje a Paraguay y todo eso. Están todos en el cálculo de cómo configuramos el sistema electoral o para que ganemos o para que perdamos lo menos posible. Entonces, y supuestamente esta es la parte, lo progresista, la izquierda está pensando en eso. Los de derecha están contentos porque los pobres, discúlpeme la palabra, pero la gente vulnerable votan por ello, o sorpresa. Y los extranjeros también montan derecha, o sorpresa. Los que antes, literalmente para todo el mundo votan izquierda. Entonces ellos no van a cambiar eso. Los de izquierda están buscando cómo cambiamos esto. Winter salió hablando que voto antipobre, sancionante y pobre, ya. Ellos son los progresistas, ¿cierto? Los woke, ya. Miremos el mundo entero. ¿Quién hace eso de trabajar la configuración electoral para poder imponer un cuerpo legislativo más importante y poder diseñar su política? Todos los que se llaman gobierno iliberal, Orbán en Hungría, ellos allá, Orbán es criticado por la Unión Europea, que redefine las circunscripciones para ver cómo ganan más votos, más escaños en el Parlamento. Entonces, de los dos lados está la misma jugarreta. Y cuando uno, cuando un hombre político piensa en mala elección que en la configuración de Estado, es decir, en la configuración de proyecto para el Estado, no es más un estadista, es simplemente un politiquero. Y atención acá, porque yo encuentro que el gobierno, ante su desempeño, se está transformando, se está ahogando en una política politiquera. Y acá sería realmente la ironía más grande que los que, por quienes se abrió el abanico con el voto obligatorio y sobre todo con el final del binominal, bueno, se abrió el abanico para que sea mucho más pluralista el sistema, que hoy en día ellos, redefiniendo esto, le quiten toda la sustancia y la importancia, el significado del hecho de votar simplemente por jueguito político y de cúpula. Yo creo que sería la más gran ironía. Esa ironía, para mí, puede ser muy, muy nefasta. Había un colega que me comentó que en su tiempo trabajaba en el gobierno. Y me decía que una vez fueron a hacer un operativo en la época de, no sé si Bachelet 1 o Bachelet 2. No, 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 pero tienen sido Bachelet 2, seguramente. Y me decía que fueron a hacer un operativo a una toma acá en Antofagasta. Beneficios sociales, no ir a sacarlo, sino beneficios sociales, planes de desarrollo, ayudar. Finalmente rayaba la suma ayudarlo. Y dentro de esa comitiva había un asesor político de Santiago. Era una cabeza como brillante de Santiago. Y vino para acá. Y en off, no condicionaba la ayuda social, sino que para tantear le preguntaba. Oiga, decía, ¿y usted, independiente de cualquier cosa, o sea, ¿usted por quién va a votar? Y le decía, le preguntaba a la gente campana, y principalmente también extranjero y todo. Me decían, piñera. Le respondían, piñera. Y me decía que cuando se suben al auto de vuelta, y el Gabriel le dice, bueno, no entiendo. O sea, le entregamos todo, le dimos todo. Estábamos llegando acá, apoyando con políticas públicas, etcétera, etcétera. Bueno, iban a votar, piñera. O sea, habían señales. Sí, había señales. Ahora, el contra de este enredo en el Congreso, de si el extranjero va a ser favorecido, o no, con libertad de multa o multa, ¿te complica el discurso de los candidatos? Es como, ¿tenés que pegarle? ¿O tenés que hacerle un cariño a lo extranjero? ¿Cómo diriges tu discurso respecto a lo extranjero? Con obras, con actuar, con políticas públicas, y no con esos calculitos. Eso es lo que yo te digo. Mira, Jocelyne Hortle-Telier escribió un libro que es la escuela tomada. Ahora, también Garay, también escribió un libro. Y yo, sin concederle toda la razón, yo creo que hay algo de muy certero acá. En Chile, durante décadas, y ahora menos ya que llegó Boric al poder, hubo muchas jugarretas políticas dentro de la Federación Estudiante. Las famosas Toma, Paro. Y yo me acuerdo una vez, cuando yo era profesor, y tú sabes que no terminé el de los más amados cuando salí de ahí. Las historias de amor siempre terminan mal, en todo caso. De hecho, no va a estar los estudiantes de esa época en los comentarios. Sí, bueno, ya. Donde hay odio hubo amor. El asunto es que la Federación Estudiante, a un momento dado, se hizo elegir bajo un piso de votante, porque también es un problema de participación. No crean que todos los votantes están así omnibulados por la elección de Federación. Bajo el piso que permitía validar la elección según los propios estatuos que los propios estudiantes habían inscrito para la elección de la Federación. Yo lo indiqué. Esperen, ustedes no respetan los mismos estatuos. Igual validaron la elección. Y cosas así, a nivel de la Universidad de Antofagat, te hablo de unos años atrás, imagínate lo que pudo suceder en Santiago, en la U de Chile, en la PUC. Es decir, toda esa juguetilla de estudiantes para llegar a la cúpula, quizás ahí podían permitirse no respetar un estatus que tú mismo escribiste o que debes respetar por reglamento, pero cuando tú diriges el Estado, es diferente. Es diferente por diferentes razones. Uno, porque hay más contrapoderes. Dos, porque hay más gente que te mira. Tres, porque lo que estás involucrando no es la gestión de una federación de estudiantes, es la gestión de un país. Y yo creo que se perdieron en aquello. Gabriel Boric es un killer en el juego del poder para el poder. Pero en cuanto a gestión, hay mucho que desear. Y tú lo ves a nivel de economía, lo ves a nivel... Bien que te tratan de indicar que el país creció, a nivel de seguridad, en mucho ámbito. Entonces yo creo que esa manera de hacer política encapsulada en el juego de poder por el poder, yo creo que está dañando hoy en día eso y nos está dando resultados porque nos están haciendo grandes obras. Y lo siento, una vez más nosotros como región estamos involucrados. Ese viaje a Paraguay es otro síntoma de lo que acabo de indicar. Es uno, un síntoma más con el caso Fundación. Y todo reacciona con Antofagasta. Tú ves que no es una plaza tan abandonada, sino de algún modo, por las gestiones que se podrían hacer acá mucho más significativas. Ahora te gusta una pata súper estroliable. Hace muchos años, de hecho a mí me tocó hacer clase también en una universidad local durante el estallido. Te encargo lo ameno que aquello era. Pese a que tengo mucho cariño sobre los estudiantes, pero el contexto universitario en esa época... Era denso. Era denso. Era, bueno. Estaban inflaísimos hasta acá. Pero ya desde esa época incluso desde antes la crisis de representatividad y participación en el proceso eleccionario hace mucho rato que también está en las universidades. Absolutamente. Tú hablas con estudiantes universitarios y realmente dicen ¡Oye, se votó paro! Y tú empezás a ver y luego todo una... 110 votos, sí, a favor 62. O sea, ese mismo cálculo que hacen los críticos respecto ¡Oye, votó X cantidad del padrón! O sea, ¿vieron la cantidad del padrón que vota para elegir federaciones, centroalumbre? ¡Oye, es ínfimo! Y el Frente Amplio ahora, la fusión, la gran fusión de los partidos del oficialismo votó menos de 25% de su patrón electoral de su militante. Entonces también hay una crisis de la representación dentro de los mismos que están gobernando. Es decir, el voto obligatorio no rehabilitó la costumbre ciudadana de ir a votar. Yo creo que está haciendo perder significado a la importancia del hecho de votar. Y eso para mí es un drama. O sea, yo creo que hay un contra... Mira, no voy a buscar ahora el dato, pero si no me acuerdo, no mal recuerdo, la directiva local encabezada o que logra ganar Camilo Conk porque fue una lista única y de esa lista única el más votado era el presidente regional que en este caso fue Camilo Concejal. Fue votado con ciento y algo votos. Y yo creo que lo que le pesa, independiente que esto califique que vaya a ser bueno o no en el cargo, solamente el dato, ¿cachai? Ciento y tantos votos. Pero vienes con el abanico de plantear a viento y marea que eres la congregación o el partido político más grande de Chile. Entonces, y es una mochila que el Frente Amplio se puso encima, que yo creo infantilmente, porque el partido más grande de Chile que ahora es el Frente Amplio que cualitativamente por militante producto de la fusión es efectivo, ¿tú qué esperas? Bueno, lo conversamos al revés, ¿qué esperas del Real Madrid? Que gane, Juan, por golear todos los partidos. ¿Cuál es la primera señal que dé a Camilo en una entrevista con nosotros? Es decir, ¿sabéis que nosotros no vamos a pelear por ninguna alcaldía y Diosito nos ampare? ¿Cachai? Vamos a ir a competir solamente a Cores y a Concejales. Sí. O sea, no tienes, no hay ningún, tú no puedes esperar menos que ser un resultado apabullante en Concejales y Consejero. Absolutamente. Si eres el primer partido de Chile. O sea, si eres el primer partido más grande de Chile que efectivamente es así en cuanto a la cantidad de militantes y productos de la fusión, tú no puedes conformarte con menos de tres candidatos en tres concejales electos en Antofagasta en tu lista. Sí. Ese es tu mínimo. ¿Por qué? Y alguien podría decir exagerado, no, porque en su momento bloques políticos fuertes acá en la región sacaban tres, cuatro, cinco concejales. Sí. la mochila que carga el Frente Amplio con el discurso que ellos levantaron lo vamos a ver contrastado en octubre. Con los resultados verdaderos. Con los resultados verdaderos. Con la realidad. Sí, por eso, cuando tú, mira la historia de Chile, todo el mundo critica a Allende porque trató de hacer reformas profundas, uno, apoyado por el Partido Comunista, que eso después la dictadura se dará cuenta de aquello, obsesionado al inicio con los socialistas, pero el Partido Comunista jugó un rol importante y porque tenía un tercio del Congreso. De hecho, la ADC se indica, el tipo que tenía un tercio, ya. Pero hoy en día, mira el partido más importante de Chile del Frente Amplio, ¿tú crees que hay un grupo de música como en Tijemani, ven que sea otro grupo que canta, no se trata de un presidente, ta, 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 y tú ves las imágenes, la cantidad de gente en la calle, la masividad del partido político. ¿Existe eso hoy en día con el Frente Amplio? ¿Existe eso hoy en día con el Partido Comunista? ¿Son partidos de masa? No. La política cambió. Mi pregunta es, y mi gran interrogante está, como yo me desempeño en esa materia, ¿dónde está esa masa o qué partido político representa esa masa? Y si no es un partido político, ¿qué persona tocó la tecla para despertar toda esa masa? Mi ley lo logró en Argentina. Sí. Pero para mí, política es sinónimo de masividad. Lo mismo, hablemos de los, ando un poquito más atrás de Allende, antes, la DC, la Revolución en Libertad, también fue una cosa masiva. ¿Y cómo llegaron a eso? Reforma Agraria, lo que va a hacer no enojarse con toda la derecha clásica, tradicionalista. Entonces, había masividad también. Y acá está la modernidad de la política. Ahí hay un salto en la política chilena. Y después del regreso de la democracia, ¿dónde está la masividad? La concertación, todo hacia la democracia. Había una masividad. Hoy en día, ¿dónde está esa, iba a decir una palabra inglesa que empezó por F, ¿dónde está esa masividad? ¿Dónde está? Y yo creo que, en un momento dado, existió para republicanos con el rechazo de la primera constitución. No hubo la misma difusión de adhesión en el segundo rechazo, en la segunda negativa a la propuesta constitucional, pero existe la posibilidad que exista justamente masividad. Y yo creo que eso le corresponde a los partidos políticos, a un visionario, a una persona que entiende en qué estamos, en el siglo en el cual estamos y en el contexto geopolítico que estamos, para poder encontrarla y hacer llegar, hacer digerir ese mensaje a la gran masa para que reencontremos una masividad, un cierto consenso detrás de un tema y detrás de un proyecto país. Y además el Frente Amplio tiene un contra, o sea, una dificultad más que un contra. Porque todos los partidos políticos están pasando por una crisis representatividad, eso es la gran presa, las votaciones internas en los partidos en general es una elección de curso. Pero en este caso, tú tuviste 49 horas porque extendieron en una hora el plazo de votación y para hacerlo por internet, sino de catastrofía. El desafío que va a tener Camilo Conk es cómo liderar un proyecto político en un agua totalmente en contra por el contexto noticioso del caso convenido. Pese a todo eso, lograr que un bolsón de gente vaya a la urna y te vote una lista y que esa esa elección próxima de octubre tiene que reflejar que eres el partido más grande de Chile. Si no, está ahí hasta la masa. Pero ve cómo tú ves cómo destine esa falta de seriedad de federación estudiante destinó a la institucionalidad de los partidos políticos y está tratando de... Pero ahí hay un peligro. Es decir, atención, acá está pasando algo y no es simplemente Chile. Lo del narcotráfico no es simplemente Chile. Lo de la poca seriedad de la clase política no es simplemente Chile. No, 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 no. Mira, Estados Unidos estaba promoviendo Joe Biden de candidato presidencial. Que se bajó. Por favor, un poco de racionalidad en esto. Viejito. Pero esto de no respetar el espíritu de la carta, las cartas magna, las constituciones están perdiendo cada vez más significado. Me explico rápidamente lo que te indiqué la otra vez. Esto que tengamos un presidente de la república que según la carta magna en el jefe del estado se transforma en jefe de gobierno, en jefe de mayoría, en jefe de los parlamentarios, en jefe de su partido político, en jefe hasta de designar quién va a ir de gobernador, aquello no está correspondiendo a la praxis de la carta magna. Y, por ejemplo, tú ves que en Francia un sistema presidencialista está transformándose en un sistema parlamentarista después de la dilución de Macron porque en realidad el parlamento que está gobernando y ya no tanto usted está dividiendo el poder entre el parlamento y los presidentes. Está pasando que la praxis está matando el espíritu de la ley. Acá hay un peligro. Entonces, yo digo ese laxismo es muy, muy, muy peligroso y no puede abrir la puerta a diferentes formas de populismo. Después no hay que venir a llorar si esto arrasa en las próximas elecciones. Todo esto me escribió Camilo Conk un día atrás diciendo que nos había escuchado cuando dijimos que lo mejor que lo podía haber pasado después de las primarias era poder sacarse el terno que se había puesto. Dijo que se cagó la risa. No, dijo que se lo tomó con humor. Y aparte no fue malo pero es cierto. Y incluso coincidió con aquello. Lo mejor era sacarse el terno. Ya no... Oye... Sé tú, sé tú, sé tú, por favor. Hay otro escenario que se viene que mira Laine Portilla candidato alcalde por Antofagasta hizo un punto. Dijo oye... Ahora, no nuevo tampoco. Cada cierto proceso eleccionario siempre hay uno de los candidatos que coloca la pregunta incómoda y dice oye, miren, me hizo un test de drogas, acá está el resultado negativo. En plazo a que el resto lo haga. Sí. Jaime Ara ya expanelista de acá agarró la cuestión y dijo oye, Laine tiene razón. Sería bueno que todos los candidatos a cargo público lo hicieran. Ahora, el contexto. ¿Por qué? Yo creo que esas diferencias de ocasiones anteriores acá tiene más fondo el por qué ese test. Sí. El fiscal en un seminario entregó cifras sobre el narcotráfico, delincuencia, crimen organizado, que es una realidad muy compleja que puede seguir escalando en Atofagasta. Dice, mira, voy a parafrasearlo, no es textual, pero poco más que cortémosla con el buenismo de la marihuana. ¿Por qué? Porque el buenismo de la marihuana oculta detrás organizaciones criminales tremendamente crueles para que tú puedas fumarte un pito de marihuana. Sí. Y acá hay que explicar otra cosa legal. Es que no simplemente trafican marihuana. Claro, o sea, hay todo un, para que tú llegues a fumarte un pito, hay todo un actuar de crimen organizado detrás que está con serios riesgos porque ya lo ha permeado antes de permear instituciones del Estado. Y puso el punto político finalmente, nuevamente la fiscalía, yo no digo que sea un punto político de la fiscalía, yo lo dije hace cuánto tiempo. Dijimos lo al revés. Pero el tema de seguridad desde el punto de vista de la fiscalía va a ser clave para la elección. O sea, la fiscalía lo que terminó haciendo, no con intención, pero termina levantando un debate público que le da a Sidero a exigir un test de droga a los candidatos. ¿Sí? ¿Cómo es ese debate? ¿Drogadicto? ¿Cómo es? ¿O abro yo? No, mira, yo ahí, sí, yo ahí me voy a echar gente en contra, pero... No, te puedo. Sí, para variar. Bueno, yo lo llamaría Jaime Sheriff Araya ahora porque... Hoy está republicano. Hasta su hermano mayor ahora también dice ¡Ah! Claro, claro. Hasta acá pasa por el aviso. Sí, por favor, no te pases la revolución. Que el borde de la derecha soy yo. Pero lo entiendo porque igual hay una situación dramática, estamos bien. Pero yo no... Si hacemos un test de droga a los candidatos, es decir, a futuros funcionarios públicos si es que ganan, ¿ya? ¿Por qué no lo hacemos a todos los funcionarios públicos? Y ahí yo podría PDI, Carabinero y todo el resto. Si apliquemos la regla porque ahí tendría una cierta eficiencia. Si los tipos están persiguiendo a narcotraficantes, verifiquemos si el DIMO no está dependiente. En primer lugar. Entonces también pedamos a todos a los diputados también. Sí. A los senadores. Sí. Pero mira, yo creo en mi afán liberal y de la libertad individual, yo me opondría a aquello. A ver. para mí que yo me drogue o no me drogue es asunto personal, es un asunto de mi privacidad y yo creo que no tiene nada que ver ese asunto, esa medida con la efectividad de la lucha contra la droga. Que además yo creo que la lucha contra el narcotráfico está perdida de antemano. Tú lo puedes, me voy a explicar. Si vamos a Sinaloa, si vamos a México, le pidimos un test de droga a todos los alcaldes de México, de la zona donde hay narcotráfico, estoy seguro que ninguno va a encontrar ninguno que sea droga ni cocaína ni marihuana ni lo que sea. Y eso no impide que sea casi un narcoestado o lo es por zona México. Entonces, es una medida para mí efectivista. Segundo aspecto, más allá de la droga, el alcohol también es una droga, es un tóxico de algún modo. Entonces, hagamos también test, etilotest cuando la gente va a trabajar también a la municipalidad o algo así porque también el alcohol es una droga. Bueno, el cigarro. El cigarro. No, y otra, vamos, lo antidepresivo. ¿Qué nos indica que no hay gente porque estamos sometidos a presión? Los que estamos en este medio estamos sometidos a presión. Más un político que no utiliza antidepresivo. El antidepresivo es una droga legal, pero yo me digo, si existe la licencia por depresión, si tú vas a trabajar con antidepresivo, es la misma cosa que ir al trabajo volado. ¿Y qué no me indica que no hay un alcalde o otras personas que están bajo remedio con tratamiento contra la depresión durante el ejercicio del poder? No sé, si entramos en esa vertiente, yo creo que abre la puerta a un control non-stop que al final va a ser ineficiente. ¿Por qué? Porque yo creo que la lucha contra el narcotráfico, yo lo dije en 2015 eso, que vamos a existir a una colombianización, mexicanización de la realidad chilena. Hoy en día yo me planteo y planteo una pregunta. De hecho, la hizo también la alcaldesa de Ámsterdam, donde está legalizado, pero muy bien definido, el consumo y la venta de drogas suaves, que también podemos hablar de la definición si existen drogas suaves o no. Si cannabis, marihuana, puedes tú ir a fumarla en algunos cafe shops y puedes comprar una cierta cantidad. Es legal, no te van a castigar la ley y pagan impuestos los que venden todo eso. Ella dijo, yo estoy por la legalización de las drogas duras, cocaína y más allá, extasi, endema, todo eso. Canadá, lo mismo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, no es que creen un pueblo de drogado. Hay una noción de control. La prohibición no permite el control, porque además cada vez está saliendo nueva droga. El TUSI, el fentanol, no sé qué, y cada vez el costo de aquello es más barato y sobre todo puede haber laboratorio clandestino. Entonces la pregunta es, ¿cómo controlamos a aquellos con la prohibición? Yo me acuerdo que una vez vi un reportaje, un exdirector de la DEA, de la Fuerza Americana Antidroga, dijo, la lucha contra el narcotráfico ya está perdida por el dinero que se mueve. Y yo simplemente recordaría que en 2008, en la crisis financiera de fruto del subprime, la plata oscura nacida en el narcotráfico ayudó a parar. Hubo inversión importante cuya plata era el origen, era el narcotráfico. Y yo me pregunto cuando se, hay grandes, cuando se pilla mucha, mucha cantidad de droga en los puertos, en un camión, yo me digo, el tipo que pensó esto, la logística para pasar 35 toneladas de un puerto para que llegue a Europa, donde pillaron hace poco también como 18 toneladas de cocaína que venía de Chile a través de productos agrícolas, el tipo que, ¿se pilla el tipo que piensa en todo aquello? ¿A qué empiezas tú? Al mando medio, al mando chico, pero nunca el tipo de acá. Entonces, eso lo vas a detener a él viendo si Islam Portigua hace droga y Sacha Razmilich fumó dos pitos. No, yo plantearía el tema de cómo podemos luchar eficientemente ante esta situación que vivimos. Que debemos pasar por una fase represiva, estoy plenamente de acuerdo. Y que haya el máximo financiamiento para aquello y que replanteemos toda la lucha contra aquello de un punto de vista de represión. Y pensar control de frontera y control de puertos y control de la fuerza que luchan contra aquello. Pero posteriormente la represión siempre va a tener un límite. ¿Cómo hacemos después? Es esa fase que me interesa. Pero que estamos de acuerdo que debemos pasar por una fase represiva, muy bien. Pero lo que importa es de aquí a 10, 5, 10, 15 años. ¿Cómo vamos a hacer con este futuro que nos espera y el consumo de la droga que es cada vez más importante? Yo creo que la prevención es fundamental. Yo tengo un contrapunto con ello. Y está bueno y lo conversábamos el otro día. A diferencia de todos los otros factores que tú mencionaste que es válido el debate. O sea, yo comparto primero que lo importante es la prevención todo el rato. Ahora, asumiendo también el escenario donde alguien sobre 30 años, estoy pensando más maduro mentalmente que opta y no tiene una dependencia a nivel adicto de una u otra droga, lo hace conscientemente y sin mucha la intención de dejarla. O sea, lo hace porque le gusta y porque quiere hacerlo. ¿Ya? La diferencia de quien consume antidepresivo, etcétera, 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 es que el alcohol, el cigarro, es que quien consume aquello lo adquiere de forma legal. Sí. O sea, de una u otra forma el marco regulatorio estableció que se podía hacer aquello y está regulado, hay una presencia del Estado. Pero quien consume marihuana debe necesariamente recurrir a un acto ilegal que es la compra, interactuar con un narcotraficante o microtraficante que te vende aquello que tú consumes. Y estás alimentando la red informal. Estás alimentando la red informal y estás siendo dependiente de tu dealer. Ah, ok. Porque él te puede funar después. Porque él te puede funar después. Entonces, mi postura sobre el tema de droga. Yo soy partidario sabiendo que es una primera y escala. O sea, no va a detener el narcotráfico ni nada. Pero si eso en el contexto de crimen organizado es un test necesario para todos los candidatos y lo extendemos para todo que ejerce cargo público por el siguiente motivo. Porque a mí me da lo mismo que tú fumes tres pitos o cuatro pitos en la semana en tu casa. Ese no es un problema. El problema se presenta con aquel que aspira un cargo público o es parte del aparatejo público es que ¿a quién se lo compras? Sí. Porque esa cuestión de que no, yo tengo una matita son mentiras. La matita no te daba todo el año. No me has tenido una habitación entera. Salvo que tengáis un indoor y una producción mayor. Indoor, entonces tú necesariamente se lo compras a un traficante o un microtraficante. ¿Qué pasa con esa autoría si imagínate tiene acceso a estas mesas de seguridad que hace con carabineros y en esa mesa el carabineros dice mira vamos a ir a llenar esta población por micrográfico y tú sabes conscientemente que en una de esas viviendas está quien te abastece a ti de droga. ¿Qué hace? Lo informas. Lo informas. La avisas, sí. ¿Por qué? Porque si él lo detienen y él es tu consumidor él va a hablar. El que te vende droga a ti. Ese es el problema y por eso es necesario el test de droga distinto sería si la venta de marihuana estuviera controlada y fuera legal ahí ya da lo mismo. Claro. Pero ahí avanzamos el debate de la legalización de la marihuana no desde el consumo sino también desde la comercialización. Porque también es como decir menoscabar el argumento o por lo menos burlarte del argumento de la legalización diciendo que una bola hippie no, no, no. Yo lo veo desde el control. Ahora eso se realiza ¿dónde? En Alemania en Holanda países con otro nivel sociocultural y quizás con otra cultura porque en Chile tomemos simplemente la situación actual de la juventud hay un grave problema de alcoholismo en la juventud más allá que los colombianos más allá que todos los países el país que toma más la juventud que toma más en el continente es la juventud chilena. Por ende, tú puedes pensar legalizas la marihuana en buen chileno que a la pata. Claro. Pero yo te indico que el control de la venta de droga como de la prostitución permitiría también una más grande recaudación por parte del Estado para invertir en el aspecto de la prevención. Estamos en un siglo donde yo lo veo con mi hijo que la adicción de entre los niños también de sus compañeros de clase o que tengo la virtud de ir a buscarlo y de la virtud de la suerte y de observar su comportamiento hay una adicción lo siento en los niños con la tablet y que los papás muchas veces por estar ocupados toma la tablet y te cae 2, 3, 4 horas. Estás desarrollando en los niños un comportamiento adictivo que tú lo prohíbas después la droga igual ese comportamiento adictivo si se cae adictivo de un producto igual va a ir a buscar lo que te ha prohibido o no. Lo que yo te digo hay que trabajar la prevención entonces mejor legalizar para disminuir la importancia del crimen organizado porque es como la prohibición de Estados Unidos en los años 30 más oculta el crimen organizado actualmente mira cómo creció porque ¿qué pasa con el crimen organizado? La millonaria de dinero que gana como pasó con Pablo Escobar donde encontró una casa con millones de dólares tienen que invertir dinero ese dinero siempre lo van a invertir y siempre van a encontrar gente dispuesta a hacer algo con el dinero para invertir recuerda la película Scarface cuando el tipo llega al banco con los tremendos es una ilustración entonces no se va a parar aquello lo que hay que hacer es el control o hacer una guerra contra ellos que va a ser muy difícil de ganar y yo creo que hace imposible por el dinero que mueven o si no hay un control entonces todo el ejemplo que tú subrayas tú lo desentivas con la legalización ahora el problema es el consumidor en Chile si se legaliza y yo creo que hoy en día no estamos listos para aquello por eso hay que invertir en deporte en prevención en escuela en educación en muchos aspectos y sobre todo en deporte porque yo creo que el deporte permite no llegar a la droga y no es un cliché no puedes tú pagar 35 mil pesos una cancha de baby para que 14 personas jueguen claro no es normal salvo algunos privilegiados que tienen entrada en otras partes pero lo que te digo es que no debe ser gratis sobre todo combinar acá podrían plagarnos de cancha y de padel y de lo que sea lo que te indico es eso permitiría más grandes yo estaría por imponer y la prostitución y la venta de droga y ahora trabajar mucho en prevención es una tarea enorme y reitero para que no nos equivoquemos y después si querés me pecan encima eso pasa anteriormente por una alta fase de represión para saber dónde estamos parados oye estamos llegando al término del programa y no podemos sino que transportarnos a Calama contexto RN Calama que todos sabemos que RN Calama no es solo RN Calama no es que Renovación Nacional de Calama dijo oye ¿sabés qué? ¿por qué no hacemos algo en consulta y proclama? vamos a Daniel Augusto como candidato tú sabes que hay todo detrás y dice Renovación Nacional de Calama dice pese a que Daniel Augusto está juntando firmas para ir como independiente Renovación Nacional en Calama dice oye nosotros te vamos a apoyar nosotros hicimos una nota entrevistamos a la entre otros activos digamos a la senadora Paulina Núñez entre otros actores dice ¿sabés que yo respaldo a Daniel Augusto estoy parafraseando igual yo respaldo a Daniel Augusto para la alcaldía de Calama porque es la mejor carta etcétera etcétera y José Castro el cote Castro José Miguel Castro dice mmm ahí no me meto ese cacho no es mío no es mío tomó distancia de forma inmediata yo voy bien yo voy bien senadora si usted quiere llegar a Daniel Augusto y todo su lote para allá hágalo pero no digan que yo no lo dije porque recordemos que Daniel Augusto está siendo investigado por la fiscalía bueno fue imputado estuvo un par de días u horas digamos en prisión preventiva la corte de apelaciones levantó esa prisión preventiva pero eso más no quita la formalización en curso que está en contra de él debe ser yo creo que la primera o sea no sé si la primera la segunda desencuentro de opiniones en público que tiene Paulina Núñez con José Miguel Castro la primera y más polémica también fue con nosotros cuando José Castro dice mira José Miguel Castro dice mira yo no estoy yo no apoyo a Paulina Núñez para la presidencia nacional del partido bueno ese fue el quiebre y ese fue el quiebre desde ahí se devolvieron todos los peluches Daniel Augusto me escribe bueno no textual porque no me parece pero me dice ojo que lo que haga ARN es ARN pero yo voy como recalca que yo voy como independiente no lo dije en la entrevista y así es la firma yo voy como independiente ya tengo la firma voy como independiente entonces yo le decía bueno entonces que salga a renegar del apoyo de ARN públicamente hasta ahora no lo ha hecho ¿por qué ARN se mete en ese cacho particularmente porque la senadora Núñez se mete en una situación potencialmente conflictiva? qué buena pregunta respóndela tú no no porque le encanta empezando porque le encanta el conflicto ahora sí una cosa que está escrito Augusto está muy bien ahora en este análisis no hay nada de personal el tipo es muy simpático y muy ameno de hecho lo hemos entrevistado un montón de veces es muy buen político tiene un cierto carisma entonces el asunto que sea competitivo también dale es verdad el problema es otro o sea de todas las cartas de la derecha efectivamente Daniel Augusto es la más competitiva dentro del sector pero tiene está investigado por ende yo digo tú no puedes ir y no lo digo simplemente yo lo está diciendo hoy en día una autoridad diputado diciendo ahí no va ¿por qué Paulina Núñez apoya tanto? uno porque ella creció en el conflicto políticamente hablando recuerda no simplemente cuando fue ser emis de gobierno las malas lenguas dicen o los pasillos que tenía todo el gabinete en contra y que le habían pedido su renuncia al intendente de la época Pablo Tolosa y ella la mantuvo y ella se construyó en el conflicto y tuvo razón de construir el conflicto porque salió electa diputada y después cuando es diputada recuerda cómo pelea con en su segundo mandato en su primer y segundo mandato con Karen Rojo una batalla feroz que termina ganando que ya venían agarradas las mechas desde el gabinete joven que sería más en esa época y que de hecho era un gabinete de un cierto calibre porque de ahí sale una alcaldesa y una diputada políticamente era tremendo gabinete era tremendo gabinete Irina Salgado también estaba Irina Salgado Edwin Calle me parece León estaba León desapareció eso sí sí desapareció o sea no desapareció de la política de la política porque si no te van a colocar ¿cómo que desaparece? no no hay falta de respeto a ese nivel el asunto es que ella se construye en el conflicto y hoy en día ya no tiene con quién pelear se encuentra solo en el liderazgo hay un vacío de liderazgo en la región que ella no viene a llenar que tampoco llena totalmente José Miguel Castro pero José Miguel Castro también debe pensar como dijimos estoy ahí estoy bien mi segundo mandato pienso en el tercero y después ¿por qué no pensar en la senatorial? a momento dado vamos a ser enemigos entonces ella ¿qué tiene que hacer? si yo soy senadora estoy en Santiago si yo estoy casado con un ex ministro con una figura de Santiago yo estoy en Santiago no estoy tanto en la región por ende acá tengo que tener poder también ¿cómo tengo poder? y el poder legislativo es muy etéreo ¿cómo tengo poder? con un alcalde ¿Sacha Rasmilich es su candidato? no Diego Fernández en lo formal sí sí pero en el fondo no en la sustancia no llega ahora que se fue Julio Santander donde Ricardo Díaz porque no creo que no le haya pedido permiso a ella entonces ya Sacha Rasmilich no es su candidato Diego Fernández en Sierra Gorda ¿es su candidato? es su candidato andan firmando los candidatos a aconsejar en su notaría donde es subrogante en lo formal pero en el pasado tuvieron peleas muy profundas Diego Fernández en el pasado su paso por la UDI fue brutalmente descarnado con Paulina Núñez brutalmente descarnado esos comentarios con Paulina Núñez de ahí que existe una relación como de confianza ya me cuesta me cuesta verlo pero su jefe de campaña y Marcos Lusa que es el Lucas Brasi el hombre de confianza de Paulina Núñez o sea es que deberíamos invitar un día a Marcos Lusa me encantaría invítalo me encantaría compartir con él deberíamos invitarlo ya pero continuo saludos a Marcos saludos a Marcos está invitado además aficionado del padrino entonces sabes de lo que hablamos el asunto es que en Cerragorda ya tiene uno pero la ciudad también más importante importante igual Cerragorda por el financiamiento que recibe porque podéis colocar gente por eso a la gente le encantan los municipios políticos o sea es importante va el que gana Cerragorda y puede hacer miles de cosas como puede hacer otras cosas menos sí pero menos menos comentable ya el asunto es que llega Cerragorda Calama Calama también una ciudad importante Calama es una ciudad donde tú puedes absolutamente crecer políticamente y también posicionarte como futuro legislador o algo así ¿a quién tiene Paulina Núñez? a nadie a gusto entonces lo mantengo lo mantengo porque si lo saco y reconozco que no es un buen candidato le doy agua al morino de mi contrincante que es bien que no es tan confrontacional José Miguel Castro entonces estoy obligado de mantenerle contra el viento y marea y yo creo que ahí comete un error porque la lógica que hiciera como la lógica que hiciera con Catalina Pérez que de un paso va al lado y diga yo no voy a ser reelecta seamos sinceros que apoyo o no la ramadera yo no voy a ser reelecta y además debería hacerme yo cargo de la embarrada de fundación bien que no esté reconocido ocupable pero acá ella debería decir ¿sabes qué Daniel? hazte un lado y no lo va a hacer y yo creo que eso va a tener un costo político en Sierra Gorda también puede que tenga un costo político si siguen porque Mercurio lo crucificó el otro día a Diego Fernández si a Diego Fernández entonces si siguen ruidos alrededor también se inscribió ayer como independiente Adriana no José Guerrero presentó todo el antecedente del cerebro y todo eso yo creo que ahí tenía un contrincante serio pero Paulina Núñez al fin y al cabo hoy en día tiene menos poder tiene menos leadership y como lo dije en una entrevista a mantenerse a toda costa con lo que tiene con el juego de cartas que tiene que chiquitito tiene una relación tóxica porque está intoxicando ahogando toda la derecha en general que hoy en día es débil su candidato para gobernador era Carlos Cantero ¿cómo está Carlos Cantero en la encuesta? su candidato alcalde es Sacha Rasminich pero no hay realmente contacto su candidato para Sierra Gorda es Diego Fernández con todas las polémicas que lo rodean su candidato en Caramba ¿quién es? en el Augusto y sabemos perfectamente que hay una discusión en torno alcalde entonces básicamente ella no está aportando a su sector sino está pensando simplemente en su liderazgo que cada vez más es escaso a nivel de fuerza política en la región con el póker está bluffeando un olín con malas cartas absolutamente está bluffeando ha puesto todo con un par de dos y joker face claro joker face ahora yo creo que oye estamos terminando el yo que José Miguel Castro que creo sin haber conversado con él la estrategia es juegue sí senadora usted quiere llegar a Daniel Augusto juegue quiere Diego Fernández juegue en cero Sacha Rasmich juegue usted juegue porque yo creo que está observando que eso va a fracasar entonces qué va a pasar cuando llegue a Santiago pues se sienten en Santiago a necesitar el resultado yo creo que Cote Castro va a decir amigo mío pregunte para allá por el mal resultado electoral porque acá yo dije y no es tan mala idea si es que esa llegara a ser la estrategia si llega a ser si es que ese resulta él va a cantar I believe I can fly exactamente oye cantante estamos ya en el límite del programa yo quería decir la estrategia que tú planteas es muy ceter pero quizás con Sacha Rasmich cometa un error porque ahí quizás es la chocha que falta para el peso si la chocha para el peso para la lista parlamentaria después para diputados y quizás podría ser una inyección de energía a la campaña de Sacha Rasmich pero yo creo que todo va a cambiar después del 28 de este mes pero yo creo que Cote Castro debe buscar los votos que le faltan para ese compañero lista en Calama no en Antofagasta Alejandra Ulliden apestó por Alejandra Ulliden yo creo que Alejandra Ulliden no tiene tanto voto como ella bueno lo veremos y va hasta el final de su candidatura porque claro que nos van a enriquecer todos los comentarios por la elección o sea si llega a Frente Amplio vamos a sacar 10 consejales vamos a tener que pedir disculpas oye ya muchas gracias Samorano muchas gracias por capítulo de hoy oye si usted llegó hasta el final y estamos muy agradecidos a la comunidad en Spotify más del 90% de quienes nos escuchan en Spotify llegan hasta el término del programa y es una cifra brutal así que muchas gracias a la comunidad ahora que cante no sé si va a ser así exactamente muchas gracias a todos nosotros nos vemos en un próximo Café TL adiós